Yo le tiré a mis panas, si van a salir Ellos contestaron, dijeron que así Le dije pa' dónde, pero no sabían Y contestaron que quería Noche, fiesta y rumba Es lo que quiero yo Disfruta el colomio Hasta que no quede nada Noche, fiesta y rumba Es lo que quiero yo Disfruta el colomio Hasta que no quede nada Disfrutar, quiero yo La vida es una y no hay retorno Lo que pasó, ya pasó El pasado atraqueó No se me olvida cuando te vi La primera vez que te conocí Bella, perfecta, pero seductora La botella que bebí en la discoteca Vi una vela y me quedé, what the fuck? Mientras sonaba una canción de los 30 con Hilly M. Noche, fiesta y rumba Es lo que quiero yo Disfruta el colomio Hasta que no quede nada Noche, fiesta y rumba Es lo que quiero yo Disfruta el colomio Hasta que no quede nada Dile que bailando te conocí Tú te acercaste hacia mí Dale, don, dale, me dijiste a mí Todo cambié aquella noche Bailando contigo en reggaetón a las 12 La culpa no es de nadie Está en el consejo Bebimos mucho con un par de trago Oh, 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 trago queríamos todo Un amigo de Tora y trajo una botella de ron Noche, fiesta y rumba Es lo que quiero yo Disfruta el colomio Hasta que no quede nada Oye, esto ha sido todo Por el otro drama De Pingux ¡Gracias! 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 ¡Gracias!